Una campaña que aprovecha las bondades del clima en nuestra región y que se ha denominado Santa Escapada es lo que está impulsando Cernatur para los próximos días en Tarapacá. Aunque no se tiene una estimación de la cantidad de personas que arribará a la región, se estima que marcará un punto de inflexión respecto de lo que han sido los años precedentes, profundamente impactados por la pandemia. Es una campaña comunicacional que hemos estado fundamentalmente de turismo regional para que los tarapaqueños hagan turismo durante este fin de semana. Vamos a tener tres días, son escapadas de tres días y dos noches. Ha estado lento igual. Creemos que tiene un poco que ver también con lo que sucedió en enero, en el verano, digamos con el paro de camioneros, en el sentido que mucha gente tenía muchas reservas, pero como esto sucedió en un momento u otro, tuvieron que cancelar, etc. Entonces creemos que la gente va a llegar y aquí, estando en el destino, ya van a empezar a buscar, digamos, alojamiento. Precisamente le hicimos ver a la autoridad los problemas que se han suscitado por la alta ocupación de la hotelería, por las residencias sanitarias y los proyectos mineros. Lo que le hemos pedido a la industria, a los principales empresarios, a los gremios, al gremio hotelero en particular, que puedan hacernos también una señal al sector y que puedan destinar porcentajes para habitaciones de minería y porcentaje de habitaciones para el turismo familiar vacacional. Entonces ahí hemos estado entre un 80-20, un 70-30, ¿no es cierto?, dependiendo del flujo en las distintas temporadas. La idea, añadió la autoridad, es decir, recuperando poco a poco los niveles que la actividad tenía antes de la pandemia. El mandato que tenemos desde la subsecretaría y el ministro de Economía es reactivar el turismo y recuperarlo. Evidentemente que no hemos crecido a las tasas que estábamos acostumbrados hasta el 2019, en donde teníamos un gran flujo de turistas. En un periodo relativamente normal, nosotros recibimos casi 800.000 turistas en el año. Imagínate que proyectamos el invierno del año pasado 17.000. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente los flujos no hemos logrado esa recuperación porque estamos recién en ese proceso desde parte del ministerio. La Santa Escapada también ha incentivado el retorno de los turistas a los establecimientos gastronómicos que se vieron fuertemente impactados durante los últimos dos años. En ese sentido, tenemos una gran oferta gastronómica. Le hemos denominado del mar a la mesa, ¿no es cierto?, sobre todo para esta capa del fin de semana en que hay ciertos productos que no se pueden consumir. Y tenemos una variedad de ofertas gastronómicas. Tú puedes tener fusión peruana, comida chilena, productos del antiplano, como la carne del llamo, la quinoa, etc. Y por lo tanto, creemos que con las distintas iniciativas que vamos a ir haciendo desde el Ministerio de Economía, vamos a ir logrando esa reactivación que tanto esperan nuestros empresarios. El fin de semana también estará abierto el Mold Sofri, salvo el domingo, por lo que se espera un excelente panorama de Semana Santa 2022 en nuestra región.